¿Sabías que existen menos de 150 submarinos nucleares en todo el planeta? Esta cifra tan reducida no es casualidad. Fabricar uno solo puede costar más de 3.000 millones de dólares. Pero, ¿cómo se construyen estas bestias silenciosas de las profundidades? Para descubrirlo, viajaremos hasta el Reino Unido, a un astillero con décadas de experiencia en la creación de submarinos nucleares. Aquí se diseñan, ensamblan y prueban algunos de los modelos más avanzados del mundo. La tecnología y precisión que se necesita es simplemente impresionante. El origen de los submarinos se remonta al siglo XVII cuando el investigador holandés Cornelis Drebbel construyó un artefacto de madera y cuero capaz de sumergirse unos metros en el río Témesis. Era una embarcación primitiva, pero marcó el comienzo de una revolución bajo el agua. Años después, David Walshnell presentó el Turtle, un pequeño submarino diseñado para atacar buques británicos durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Aunque no tuvo éxito en combate, su propuesta militar inspiró futuros desarrollos en el mundo submarino. Durante el siglo XIX, la revolución industrial trajo avances clave como la propulsión a vapor y el uso de aire comprimido. Inventores como Robert Futon, con su Naitilus y Narcis Muntorial, con el Icteneo abrieron nuevas rutas bajo el mar. Cada modelo fue un paso más hacia los submarinos modernos. Pero el verdadero auge de estas naves llegó en el siglo XX, especialmente durante las guerras mundiales. Los temidos U-Bots, alemanes, demostraron que un submarino podía ser letal, sigiloso y devastador contra flotas enteras. Su impacto cambió para siempre la guerra naval. Desde entonces, los submarinos han evolucionado hasta convertirse en armas de alta tecnología. Hoy incorporan sistemas de propulsión nuclear, sensores de precisión y la capacidad de operar sin ser detectados durante meses. También se usan en investigación científica, vigilancia y defensa estratégica. La fabricación de un submarino nuclear es una tarea monumental. Para comprenderla mejor, nos adentraremos en Barrow in Fornance, una ciudad británica que alberga uno de los astilleros más importantes del mundo. Allí comienza el proceso que transforma acero en ingeniería de élite. El astillero de Barrow and Fornance es el corazón de la construcción naval nuclear del Reino Unido. Allí se fabrican submarinos para la marina real, capaces de operar hasta 25 años sin reabastecerse. Todo gracias a un reactor nuclear compacto, pero extremadamente potente. Cada submarino involucra el trabajo conjunto de miles de personas, desde ingenieros hasta electricistas. Cada especialista tiene un rol clave para asegurar que cada sistema funcione en absoluta precisión. La coordinación y la disciplina son esenciales en cada etapa del proceso. Además de su importancia estratégica, el astillero representa una fuente vital de empleo. Genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos, convirtiéndose en un pilar económico para la región. La tecnología que se desarrolla allí impacta incluso a otros sectores industriales. Antes de cortar una sola lámina de acero, un equipo de más de 600 expertos se encarga del diseño completo por ordenador. Un submarino moderno tiene más de un millón de piezas, 400 mil kilómetros de cableado y 25 mil válvulas. Es, sin duda, una de las máquinas más complejas jamás creadas. La construcción comienza con el trabajo del acero. Gigantescas planchas metálicas llegan al astillero y son manipuladas con grúas metálicas de alta precisión. Luego, se cortan mediante plasma, una técnica que permite cortes limpios y exactos sin deformar el material. Cada sección cortada será parte del casco, que debe resistir las condiciones extremas del océano. El submarino se divide en ocho módulos principales, cada uno con 11 metros de diámetro. Su ensamblaje se realiza en etapas cuidadosamente planificadas. Estas secciones son transportadas a través de caminos públicos hasta el edificio central del astillero, conocido como Devonshire Dock Hall. Este edificio, con 200 metros de largo, es uno de los más grandes del Reino Unido. Es el núcleo donde cobra forma toda la estructura. Una vez dentro, cada sección se monta verticalmente para facilitar el trabajo interno. Luego, se giran con grúas especializadas hasta ubicarlas en su posición definitiva. Cada maniobra debe ser milimétrica, ya que cualquier error puede comprometer la integridad del submarino. El interior del submarino es un verdadero laberinto tecnológico. Cada centímetro está aprovechado al máximo para incluir equipos vitales, el reactor nuclear, motores diésel, sistemas de respaldo y control. Todo está diseñado para resistir semanas bajo el agua sin emergencias. En caso de que el reactor falle, los generadores diésel se activan para mantener funciones básicas. Aunque es un escenario crítico, la ingeniería prevé cada detalle. La prioridad es que siempre se proteja la tripulación y mantener la autonomía de la nave en situaciones extremas. Uno de los aspectos más importantes en estos submarinos es el sigilo. Para evitar ser detectados, cada sistema está montado sobre estructuras de amortiguación. Esto reduce el ruido y convierte a estas embarcaciones en las más silenciosas del planeta. El sonar pasivo, por ejemplo, es tan sensible que puede detectar embarcaciones en Nueva York desde el puerto de Southampton. Esta capacidad auditiva permite anticipar movimientos enemigos o evitar colisiones en zonas complejas, lo que eleva la seguridad de la misión. Durante la línea de producción, las secciones del submarino se mueven con una precisión milimétrica. El extremo delantero, que pesa 270 toneladas, contiene el sistema de sonar. El extremo trasero, de 230 toneladas, alberga el timón y la hélice de propulsión. Cada parte avanza lentamente por el astillero, a razón de apenas un metro por minuto. Este movimiento es cuidadosamente supervisado por equipos con décadas de experiencia. Un solo error en esta fase puede causar desalineaciones costosas o incluso irreparables. Una de las secciones más complejas es la cubierta de mando. Esta zona de 22 metros de largo y 180 toneladas contiene el sistema nervioso del submarino. Controles de navegación, comunicación, armas y los sistemas de sonar. Es literalmente el cerebro de la nave. Esta cubierta se construye de forma independiente y luego se integra al casco principal. En la parte superior se encuentra la cabina del capitán, único tripulante con espacio exclusivo. Debajo están las zonas comunes, cocina, comedor y áreas de descanso para la tripulación. Aunque el espacio es limitado, los submarinos modernos han mejorado considerablemente las condiciones de vida. Ahora incluyen puertos de carga para dispositivos, mejores sistemas de ventilación y espacios ergonómicos para el descanso. La tripulación se adapta rápidamente. La tecnología de la cubierta de mando es de última generación. El sonar tiene su propio espacio para procesar información submarina y transmitirla al sistema de control. Cada elemento está diseñado para maximizar la eficiencia y minimizar el margen de error. En la parte trasera de esta cubierta se encuentran los camarotes, organizados según los rangos del personal. También está la galera, una cocina compacta pero completamente equipada. A bordo, la nutrición y el bienestar son esenciales para soportar misiones largas. Una vez que las secciones están listas, llega el momento de soldarlas. Solo unir dos segmentos puede requerir más de dos kilómetros de soldadura. Este trabajo se realiza en turnos continuos, día y noche, y exige una precisión extrema por parte de los operarios. La soldadura dentro de un submarino es una de las tareas más exigentes del proceso. Los espacios son estrechos, las temperaturas alcanzan los 130 grados Celsius y la postura corporal suele ser incómoda. Aún así, los operarios trabajan con precisión quirúrgica. Cada soldadura debe quedar perfecta. El más mínimo error puede comprometer la integridad del submarino y poner en riesgo vidas. Por eso, los soldadores actúan sincronizados, fusionando el metal como si fuese una coreografía invisible bajo calor extremo. Una vez completadas las soldaduras internas, se pasa a revisar cada unión mediante pruebas tecnológicas avanzadas. Se utilizan ultrasonidos similares a los ecográficos para detectar defectos. Todo debe quedar más fuerte que el propio metal original. Además, se realizan pruebas de tracción e impacto para asegurar la resistencia estructural. Recordemos que un submarino está compuesto por más de un millón de piezas ensambladas manualmente. Cada una debe pasar controles estrictos antes de seguir al siguiente paso. Uno de los componentes más sensibles en la construcción es la cabina PAM. Este módulo contiene sensores que detectan gases peligrosos como el argón, vitales para prevenir intoxicaciones. El más leve error en esta etapa puede tener consecuencias fatales. Los monitores de la cabina PAM aseguran un ambiente seguro durante la fase de ensamblaje. Su función es tan crítica que su instalación solo se autoriza tras superar pruebas rigurosas. La seguridad del personal es siempre la prioridad en cada fase del proyecto. Pasando al exterior del casco, este se recubre con 40.000 baldosas de caucho. Este recubrimiento cumple dos funciones esenciales. Reducir la firma acústica del submarino y hacerlo invisible a radares enemigos. Es el camuflaje submarino perfecto. Cada baldosa se coloca manualmente, pieza por pieza, en una operación dinuciosa. El resultado es una nave que puede moverse en silencio total y evitar ser detectada incluso por los sistemas más avanzados. Así se mantiene la ventaja táctica en cualquier misión. Desarrollar un submarino como el Astute es una hazaña técnica sin precedentes. Cada unidad pasa cerca de cinco años en dique seco, donde se ensambla con precisión milimétrica. Luego se traslada al muelle utilizando un elevador naval capaz de mover más de 16.000 toneladas. Una vez en el muelle, comienzan las pruebas finales en agua. Cada sistema se revisa meticulosamente para garantizar que funcione en condiciones reales. Desde propulsión hasta navegación, todo debe estar en perfecto estado antes de autorizar su operación. ¿Te está impresionando este viaje submarino? Si es así, apóyanos con un me gusta y comenta qué parte te ha sorprendido más. Suscríbete, nos ayudas a seguir creando contenido fascinante como este. Y ahora, volvemos al corazón del submarino, el reactor nuclear. El reactor nuclear, el corazón del submarino, funciona con uranio enriquecido que genera calor y produce electricidad mediante turbinas. Una sola carga de combustible puede durar décadas, otorgando al submarino una autonomía impresionante capaz de operar por años sin reabastecimiento incluso en zonas remotas del planeta. El escendido del reactor se realiza bajo estrictas medidas de seguridad. Solo personal altamente capacitado, ajeno al astillero, puede operar esta etapa. Se trata de un proceso considerado información clasificada y es supervisado por equipos de alto nivel técnico. Una vez que el reactor está completamente operativo, el submarino está listo para su vida en el mar. Su sistema energético garantiza el funcionamiento continuo de todos los equipos, navegación, armamento, comunicaciones, soporte vital y sistemas de sigilo. El siguiente paso es planificar el lanzamiento al mar. Una operación que exige precisión total. Antes de mover el submarino fuera del astillero, se revisa que todo esté asegurado, sellado y funcionando. Es una etapa crítica para garantizar la seguridad en tránsito. Para esta maniobra se utilizan remolcadores especializados. Estos TOCs guían al submarino a través de canales estrechos, sorteando corrientes, mareas y obstáculos. La coordinación entre tierra y mar debe ser perfecta para evitar daños a la nave o al entorno. Durante este recorrido, el submarino avanza a baja velocidad. Cada metro es monitoreado por sistemas de navegación y cámaras de seguridad. Una vez en mar abierto, se realizan las últimas verificaciones antes de comenzar oficialmente su etapa operativa. Las pruebas en mar abierto son el último gran reto antes de que el submarino entre en servicio. Se simulan condiciones de combate, maniobras evasivas y lanzamiento de torpedos. Todo debe ejecutarse con precisión para validar la funcionalidad de cada sistema. En la sala de control, la tripulación calcula trayectorias, identifica objetivos simulados y ejecuta respuestas defensivas y ofensivas. Esta fase permite comprobar que tanto los sistemas automáticos como la intervención humana estén en sincronía perfecta. Cada miembro del equipo tiene un rol definitivo y un entrenamiento riguroso. Desde el comandante hasta el operador del sonar, todos deben actuar con rapidez, disciplina y control absoluto. Aquí no hay margen para errores ni improvisaciones. Una vez superadas las pruebas, el submarino recibe su certificación final. A partir de ese momento, entra en la flota activa y puede ser desplegado para misiones reales. Es el momento culminante de un proceso que puede durar hasta una década. A partir de su entrada en operación, el submarino se convierte en una pieza clave de la defensa nacional. Su capacidad de pasar desapercibido lo convierte en un sentinela invisible bajo el mar, listo para actuar sin previo aviso si la situación lo exige. Durante las misiones, la tripulación permanece semanas o incluso meses bajo el agua. El aislamiento es absoluto y la rutina está marcada por protocolos estrictos. El contacto con el exterior es mínimo, lo que exige fortaleza mental y disciplina constante. La comunicación entre submarinos y bases terrestres se realiza mediante frecuencias extremadamente bajas, garantizando que los mensajes no revelen la ubicación del navío, con cada transmisión cifrada y controlada rigurosamente. Además, la alimentación de la tripulación se planifica meticulosamente, almacenando y racionando los alimentos según la duración de la misión. Mientras una cocina compacta sostiene al equipo durante semanas bajo el agua. En cuanto a higiene y descanso, los espacios son reducidos pero eficientes. Hay duchas, baños y literas distribuidas por turnos, todo pensado para soportar las exigencias del entorno submarino. Y aunque el submarino ya esté operativo, su control de calidad no se detiene. Recibe inspecciones técnicas y mantenimientos mayores durante toda su vida útil, asegurando que esté siempre en condiciones óptimas para responder a cualquier eventualidad. La mayoría de las reparaciones menores pueden realizarse a bordo. Sin embargo, algunas revisiones más complejas requieren regresar al astillero. En estos casos, se aprovecha para actualizar sistemas, cambiar componentes y prolongar la vida útil del submarino. El entorno en el que opera el submarino es uno de los más hostiles del planeta. Por eso, cada elemento a bordo está diseñado con redundancia. Si un sistema falla, otro puede tomar su lugar, garantizando siempre la operación y la seguridad de la tripulación. El entrenamiento de la tripulación es tan complejo como la máquina que operan. Cada marino debe conocer a fondo su rol, las rutinas de emergencia y el funcionamiento de los sistemas vitales. La capacitación incluye simulaciones constantes de fallos y ataques. Antes de cada misión se realizan simulacros intensivos. Estas prácticas buscan afinar reflejos, reforzar la coordinación y asegurar que cada orden se cumpla con precisión. En un submarino, una respuesta tardía puede marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. La salud mental de la tripulación también es una prioridad. Estar semanas confinados bajo el agua genera estrés y fatiga. Por eso se implementan protocolos de bienestar emocional, espacios recreativos básicos y una cadena de apoyo entre compañeros. A pesar de las condiciones exigentes, muchos consideran el servicio en submarinos como un privilegio. Formar parte de estas operaciones es símbolo de excelencia dentro de las Fuerzas Armadas y requiere disciplina, temple y un fuerte sentido de responsabilidad. Los submarinos nucleares no solo se utilizan para defensa, también cumplen funciones estratégicas como vigilancia, recopilación de inteligencia y disuasión nuclear. Su sola presencia es suficiente para modificar la conducta de otras potencias militares. Muchas veces operan sin que nadie lo sepa, navegando a miles de kilómetros de sus bases. Gracias a su autonomía, pueden pasar meses en misiones secretas sin necesidad de contacto. Este anonimato es precisamente su mayor fortaleza táctica. Además, colaboran en tareas científicas. Algunos modelos permiten estudiar la vida marina, el fondo oceánico y el comportamiento de masas de aguas profundas. En estos casos, la información recopilada se comparte con universidades y centros de investigación. Los avances tecnológicos en submarinos también impactan otras industrias. La miniaturización de sensores, los sistemas de aislamiento acústico y la gestión energética de alto rendimiento han inspirado mejoras en aviación, medicina y exploración espacial. Cada submarino es una obra maestra de ingeniería y al mismo tiempo una promesa de protección nacional. Representa décadas de innovación, miles de horas de trabajo y el compromiso de cientos de personas. Detrás de cada tornillo y cada cable, hay manos humanas que convierten en realidad lo que para muchos aún parece ciencia ficción. El proceso no termina con el lanzamiento, sigue con análisis, ajustes y retroalimentación constante. Todo se documenta para mejorar futuros modelos y lo mejor está por venir. La inteligencia artificial, los nuevos materiales y la energía verde ya están transformando estas naves. La evolución submarina apenas comienza. El desarrollo de submarinos nucleares es una manifestación del ingenio humano llevado al límite. Combina ciencia, arte, disciplina y visión estratégica. Nada está dejado al azar. Cada tornillo, cada línea de código, cada soldadura tiene un propósito vital. Aunque muchas veces no los vemos, los submarinos están ahí, custodiando los océanos con sigilo absoluto. Su presencia silenciosa pero contundente garantiza que los equilibrios geopolíticos se mantengan bajo control. Son los guardianes invisibles del mar. Este viaje nos ha llevado desde la historia de un invento rudimentario hasta las entrañas de una de las máquinas más complejas del mundo. Hemos visto cómo el pasado inspira el presente y cómo el presente construye las naves del mañana. Y mientras el mundo duerme, bajo la superficie hay un equipo trabajando en silencio. Preparados para actuar si es necesario, pero siempre listos para regresar a casa. Así se honra una tradición centenaria que combina valor, ciencia y humanidad. Y ahora que conoces cómo se fabrican los submarinos más potentes del mundo, queda claro que no se trata solo de acero y tecnología. Se trata de visión, compromiso y un legado que se sumerge en lo más profundo del conocimiento humano. Cada detalle, cada paso y cada decisión refleja décadas de evolución, errores corregidos y metas alcanzadas. La próxima vez que escuches hablar de un submarino, sabrás que hay toda una historia construida con pasión y precisión bajo el agua. Si este video te sorprendió tanto como a nosotros al crearlo, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Tu apoyo nos permite seguir explorando los secretos mejor guardados del mundo. ¿Te imaginabas que la construcción de un submarino fuera así de increíble? Cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más o qué tema te gustaría ver en el próximo video. Nos encantará leerte. Hasta la próxima inmersión, navegante de la curiosidad.